Cuba Información Hasta The Washington Post lo reconoce. Frente a la flojera de la comunidad internacional, nos dice, Cuba se ha convertido en un proveedor crucial de la experiencia médica en las naciones de África Occidental golpeadas por el ébola. Y ello, a pesar de que, como recuerda este diario, Cuba tiene un Producto Interno Bruto per Cápita, según el Banco Mundial, seis veces menor al de una potencia como Reino Unido. Califica como impresionantes los indicadores sanitarios cubanos y recuerda que el éxito de la salud de Cuba se basa en su formación médica, que ha conseguido extender a otros países pobres, becando en la isla a 20.000 estudiantes. Por supuesto, The Washington Post cae en ciertos tópicos convertidos ya en realidad mediática. Por ejemplo, nos dice que Cuba habría comenzado a sacrificar la salud de sus ciudadanos en la isla para ganar dinero con el envío de trabajadores médicos al extranjero. Dos datos que el diario nos señala desmienten esta afirmación. Uno, que solo 26 de los 66 países donde hay médicos de Cuba pagan a la isla por los servicios, siendo cubiertos por La Habana todos los gastos de los 40 restantes, los más pobres. Y dos, que Cuba, a pesar de sus 50.000 cooperantes sanitarios en el exterior, sigue encabezando las listas de países con mayor proporción de médicos por habitantes en su propio territorio. En cualquier caso, lo relevante es que hasta uno de los diarios del establishment norteamericano ha reconocido la solidaridad de Cuba en contraste con la mezquindad de estados ricos como Israel, que rechazaba días atrás el envío de ayuda médica a los países de África Occidental.